¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Como ya lo sabemos, en menos de un mes se estrena la nueva película de la saga de Toy Story, Toy Story 4. Y personalmente no me canso de estas películas. La nostalgia, la magia, los personajes, la trama, todo está muy bien hecho. Es por eso que el día de hoy, para conmemorar esta saga, te traigo 15 datos que no conocías de Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 3. Sé que hay muchos más, pero estos son los que a mí me parecieron los más interesantes. Por cierto, si te gusta el video, asegúrate de darle al botón me gusta. Si en menos de una semana el video llega a los 100 me gusta, les informaré datos curiosos sobre nada más y nada menos que Toy Story 4. Lo sé, somos muy influyentes. Así que bueno, empecemos con la trama del video de hoy. Número 1. Para empezar con uno sencillo, pero que quizás no conozcas y estoy seguro que te interesa, Toy Story 4 estrenará el 21 de junio del presente año 2019. Y estoy seguro que sus alas estarán llenas de adultos. La generación de los 90 somos muy persistentes con nuestros gustos y aficiones. Número 2. Han pasado 9 años desde la última película de Toy Story, o se hace Toy Story 3. ¿Qué onda? ¿Ya te sientes viejo o soy solo yo? Número 3. La película inicialmente se llamaría You Are A Toy, traduciéndose al español a Eres Un Juguete. No estoy muy seguro, pero creo que nuestro protagonista, Woody, hubiera tenido un poco de conflicto con este título. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Número 4. Woody originalmente sería un muñeco ventrílocuo. Idea que aparentemente se recicló y se usará para la película número 4. Personalmente no me imagino a nuestro vaquero favorito de una forma tan tétrica. ¿Tú qué opinas? Número 5. Toy Story 2 es de las únicas películas de Disney en recibir un Golden Glove a la mejor película. Las otras dos son La Bella y la Bestia y El Rey León, que por cierto, ahí viene la versión live action del Rey León, que no sé por qué es live action si es toda animada, pero volviendo al tema. Número 6. Barbie se quiso incluir desde la primera película. En Toy Story se trató de incluir a esta muñeca, sin embargo, Mattel se negó a conceder la licencia a Pixar. Creyendo que la película no tendría el éxito suficiente, se escudaron diciendo que para la muñeca Barbie era importante ser neutral, permitiendo que las niñas impriman cualquier personalidad que quisieran en esta muñeca. Obviamente más tarde se arrepintieron y Barbie apareció en Toy Story 2, 3 y ahora en la 4. Por cierto, Betty primeramente iba a ser una Barbie, pero debido al problema con la licencia, se optó por volverla una muñeca de porcelana. Número 7. Hablando de Barbie, el traje azul que se usó para esta muñeca en Toy Story 3 está basado en nada más y nada menos que la misma muñeca de 1984, Great Shape. Mientras que Ken se encuentra modelado basándose en Ken Animal Lovin' de 1988. Por cierto, cuando Ken y Barbie se conocen y él le dice, me encantan tus calcetas, es una frase que se usó en el comercial en el idioma nativo inglés. Número 8. Toy Story 2 casi fue borrada accidentalmente por uno de los empleados. Esto puede ser confirmado debido a que el cofundador Ed Catmull confirmó que de no ser porque una empleada que estaba trabajando desde su casa por permiso de maternidad, esta película hubiese desaparecido del mapa y quizá no hubieran querido retomarla. No quiero ni imaginarme cómo le ha de haber ido a ese pobre empleado por semejante descuido. Número 9. Originalmente Jessy sería llamada Señorita Cactus y sería de nacionalidad mexicana, quien además intentaría seducir a Woody con sus encantos femeninos. Aparentemente nuestro vaquero es todo un Don Juan o Jessy simplemente no se puede controlar. Número 10. Pixar tuvo un poco de dificultades para crear los juguetes de su primera película. Hasbro y Mattel rechazaron la oferta creyendo que no tendrían el suficiente tiempo para hacerlos antes del estreno de la película. La empresa canadiense Thingway Toys obtuvo la licencia y creó a Woody y a voz. Pixar no conforme, trató de hacer que también fabricaran a los juguetes mutantes del cuarto de Sid. Idea que yo no sé por qué dejaron pasar, ¿te imaginas tener uno de estos juguetes? Número 11. Hablando del muñeco patas de araña, ¿te acuerdas qué corte traía? Esto es importante porque aparentemente el equipo de animación de Toy Story 3 se rapó la cabeza diciendo que eso los haría tener un inicio fresco y nuevo. Esto incluyó obviamente a hombres y mujeres. Número 12. Los alienígenas verdes de tres ojos, fans de la garra, tienen una pizza en círculos, la cual es de pepperoni y champiñones en sus uniformes. Número 13. ¿Recuerdas la escena en la juguetería de Al cuando con la ayuda de la Barbie y guía conducen por el pasillo de Buzz Lightyear? Bueno, ella nos dice, refiriéndose a Buzz, tuvo tanto éxito que en el 95 no existían suficientes para cubrir la demanda. Eso fue exactamente lo que pasó y al parecer nuestra guía no da datos falsos. Número 14. Toy Story salvó a una compañía de juguetes en la vida real. Antes del lanzamiento de Toy Story, Edge Sketch estaba casi fuera del negocio. Después de permitir que se usara en el personaje Edge en la película 1, vieron su alza de 20% en las ventas, lo que prácticamente salvó a la compañía entera. Número 15. Una versión temprana de Lotso, el villano de la película número 3, puede verse en Toy Story 1. Impresionante, ¿no? Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle manita arriba para yo saber que te gusta todavía este tipo de contenido. No olvides de compartirlo y seguirme en mis redes sociales si aún no lo haces. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!